Se espera que mediante el presente videotutorial seas capaz de Describir la técnica de toma de la presión arterial Relacionar los ruidos de Korotkov con el valor de la presión arterial Estar capacitado o capacitada para practicar estas maniobras en tu domicilio La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. La máxima presión alcanzada es concordante con el sístole ventricular Lo cual se denomina presión arterial sistólica Y la mínima está en correspondencia con la diástole ventricular Conocida como presión arterial diastólica La diferencia entre ambas presiones se conoce como presión diferencial o presión de pulso La cual en condiciones fisiológicas es de 40 a 60 milímetros de mercurio En la práctica clínica habitual se usa frecuentemente el concepto de presión arterial media La cual no corresponde exactamente a una media aritmética Entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica Sino que se obtiene a través de la siguiente fórmula En la práctica clínica habitual se dispone de diferentes equipos para la medición de la presión arterial En este caso te explicaremos cómo tomar la presión mediante un esfingo manómetro de mercurio Correctamente calibrado, estandarizado y validado Para la toma de presión arterial El paciente debe cumplir con condiciones óptimas para su registro ambulatorio Que se muestran en pantalla La toma de presión arterial puede efectuarse con el paciente sentado o acostado Si el paciente se encuentra sentado Debe tener el dorso apoyado y los pies en el suelo Y la extremidad superior deberá estar apoyada sobre una mesa con el brazo al nivel del corazón Para la medición de la presión arterial Ubica la columna de mercurio visible a una altura que te permita leer la grabación del instrumento A nivel del corazón del paciente Posiciona el manguito en el brazo 2 a 3 centímetros por sobre el pliegue anterior del codo Ubicando la marca del manguito en la posición en que se palpa la arteria brachial de dicha extremidad En la cara interna del brazo De manera práctica para encontrarla La arteria brachial se ubicará en la unión del tercio medio con el tercio interno del pliegue anterior del codo Ubica mediante palpación la arteria radial de la extremidad a examinar Mientras palpas el pulso arterial Insufla aire a través de la pera de goma Para que la presión generada en el manguito comprima la arteria brachial Hasta alcanzar una presión de 30 milímetros de mercurio Por sobre aquella en la que desaparece el pulso radial Ubica la membrana del fonendoscopio sobre la arteria brachial Que estará en la unión del tercio medio con el tercio interno del pliegue anterior del codo No debes sujetar el fonendoscopio con el manguito Desinsufla el manguito lentamente Mediante la apertura de la válvula de la pera de goma A una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo Hasta la auscultación de la reaparición del latido Esto corresponde a la fase 1 de los fenómenos de Korotkov Y se corresponde con la presión arterial sistólica La desaparición de los ruidos corresponde a la fase 5 de los fenómenos de Korotkov Que se corresponde con la presión arterial diastólica Idealmente se debe medir la presión arterial en ambos brazos Puede existir una diferencia de hasta 15 milímetros de mercurio entre la presión arterial de ambos brazos En este caso se debe considerar el valor más alto de presión arterial como la cifra tensional del paciente Si se quiere volver a tomar la presión arterial Es conveniente esperar 1 a 2 minutos para insuflar nuevamente el manguito